Que soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes La yo le doy, inmediatamente mi baby la ropa se quita Tu rey agrita, se pone loquita y no necesita diversión Del DM le gusta mi versión De defender dentro del avión Y yo sé que tú gastas y gastas Pero yo la recojo Y tú sigues gastándole ropa, cabrón, y yo soy quien la moja Que tú gastas y gastas Pero yo la recojo Y tú sigues comprándole ropa, cabrón, y yo soy quien la moja Volvamos a la vez, ella con su blonde y yo vuelvo en mi jet En el aire 45 mil pies Y yo le gusté, soy mujer de árabe Por más que le des, por más que le tires, tú nunca la ves Yo nunca la escribo y la veo cada mes Pero a ti no te sabe Pero a ti no sale M-M-M-M